¿Qué tal amigos del Tribunazo? Estas son las noticias que tenemos hasta el momento acerca de lo que pasó con Farruko Pock en Paz Descanse. El hermano de Farruko Pock quería ser el manager de la carrera de Farruko Pock ya que se había dado cuenta de lo que generaba económicamente el artista. Esto no era posible ya que Farruko Pock tenía un contrato vigente con gente de Canagladis ya que ellos dan acompañamiento y toda la logística que debe llevar un evento en donde se presentan sus artistas, por lo que el hermano le consigue un evento en Ciudad de Guatemala con las condiciones que no dijera nada a sus representantes y que la comisión que le daban a los Canagladis fuera para él. Farruko Pock, confiado y ayudando a su hermano, acepta, le dice a sus representantes que iría a la Ciudad de Guatemala a visitar una familia y de compras. Con la poca experiencia del hermano de Pock, no se percató de quiénes eran los que lo estaban contratando al artista, únicamente en el camino lo dejó a su suerte. Quienes contratarían al artista eran integrantes del barrio de la 18. Pock llega al evento, se presenta a cumplir, ya que le habían pagado el 50% adelantado al hermano, pero en el calor de los tragos y el consumo de sus sustancias prohibidas, Farruko Pock, con su peculiar personalidad y carisma, comienza a abrazar y a coquetear con las mujeres presentes, lo cual una de ellas es novia de uno de los del barrio 18, por lo que comienza la discusión, golpean y lo asesinan. Al ver esa escena, los integrantes del evento privado se retiran y son los que han informado a las autoridades en dónde se encontraba Pock. Los que se quedan ya tenían la zanja en zona 18 para otro crimen y utilizan esa casa para enterrar a Farruko Pock. Además, ahora cuatro miembros de la rueda del barrio son aislados por un tiempo indefinido. No recibirán visitas ni encomiendas. Aldo Ochoa Mejía, El Lobo, Saúl Iset, El Vago, Jefferson Rosales, La Mosca, Eduardo González, Lunático, son investigados por el crimen de Jorge Farruko.